¡Hola! ¡Muy buenas a todos viciosos y viciosas de la New Game, PlayStation 5, Xbox Series X y Nintendo Switch y bienvenidos a otro Vídeo 7 más aquí al canal de Shiny Animation! Y hoy venimos como hacía ya dos semanas que no subía con un gameplay que hacemos en la otra plataforma, la moradita. ¡Resumido de un juegazo que estuvimos jugando este domingo, día 12 de marzo, que fue nada más y nada menos que el gran TUNIC! Juegazo 3D estilo Zelda, pero estilo Zelda a más no poder y lo estuvimos jugando en la Xbox Series X para rememorar que han dicho que por fin en junio lo sacarán. En físico, pero con una mala noticia, solo para PlayStation 4 y Nintendo Switch. Y los de Xbox Series X y Series S. Los de Series S vale que ya lo tienen en el Game Pass, los de Series X también lo tienen en el Game Pass, pero a mí me gusta el juego y salió y era exclusivo de Xbox. ¿Microsoft Xbox? ¿Por qué no lo sacan físico también en Xbox? Bueno, ya sabéis que Xbox cada vez quiere sacar menos juegos físicos, pero yo espero que cuando vean que el de PlayStation 4 y el de Nintendo Switch triunfa, también lo saquen en físico para la gran Xbox Series X. ¡Nada más! ¡Os dejo el pedazo de gameplay que estuve dos horas este domingo en la otra plataforma, La Moradita! Aquí resubido en unos 35-45 minutos para todos vosotros. Así que... ¡Go! Yo lo veo todo bien. Pues nada, nueva partida. Vamos a ver qué nos cuenta este zorrito. Se ve bonito el juego. Uy, está durmiendo ahí. Ya os digo, ¿eh? No he jugado ni lo he probado ni nada. Sí que he visto algún que otro vídeo, pero... Pero a trozos. O sea, no he visto ni cómo empieza el juego, ¿sabes? Y mira, ahora estamos empezando. Esto es para esquivar. Vale. La A es para esquivar. Vamos para allá. Esto lo podemos mover. No sé dónde estoy. A ver. Aquí no hay nada. Como mola, como se le mueve el flequillo, ¿no? Está guay. Mientras van dando así, boing, boing. Ah, por ahora solo podemos hacer eso. Mira. Ah. Uy. Un idioma más raro. ¿Y esto? ¡Ay, cuidado! Uy. L. L. T. T. Sí, pero no puedo pegarle, ¿no? T. Tía. Hostia, me ha dado. Tumba del héroe. Esto es la tumba del héroe. Uy, no se puede pasar. Bueno, vamos a ir por aquí abajo A lo mejor se tiene que entrar por aquí Y la música mola un montón ¡Oh! Un cofre ¿Será una espadita? ¡Un palo! ¡Un palo! Hola, Naru ¿Qué tal? Mira, lo pondremos en la B Aquí estamos probando este juego ¿Te parece bonito? Muy bien Pues estudia, estudia ¿Me puedes dejar de fondo si no te molesta en los estudios? Si quieres, eh Pero nada, muchas gracias por estar Por pasarte por aquí ¡Ahora tengo un palo! ¡Ahora puedo atacar! ¡No me lo puedo creer! Bueno, en vez de portearlo A... A físico en Xbox Solo lo van a sacar para Playstation 4 Y... Y... Y Nintendo Switch Esa es la explicación ¡Toma, palazo! ¡Ja, ja, ja! Soy el mejor ¡Vamos! No pasa nada Tú estudia Pues sí Pero es así Es chulo, eh Está guay Bueno... Bueno... Para Xbox Ah, vale Yo lo quedaría En físico para Xbox Pero... No sé si esperarme O... O comprármelo Para... Para las... Para la X... Para la Play 4 O la Nintendo Switch Ya veremos qué hago ¡Uy! ¿Qué es esto? Pues nada Muchas gracias por dejarme aquí de fondo Naru Una máquina Y nada Estudia, estudia Cualquier cosa Si me puedes ir diciendo, eh Muchas gracias Naru Y gracias por pasarte Sí, gracias ¿Y esto qué es? ¡Bum! ¡Bum! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Hostia! Compra tus juegos Muy baratillos En... Http siglo Dos puntos Barra 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 Soy un fantasma Tía, qué guapo, ¿no? Gracias Pero es inmenso esto Lo veo súper pequeñito Azorrito Estreame elementos Dice Hola viciosos y viciosas Estas son mis redes sociales Twitter Arroba Darksim 5 Instagram Sin y guión Bajo animación Facebook Arroba Darksim Comparte para hacer feliz A más gente Con un video Gracias Hostia Hostia, qué sitio Más raro Eh, ¿qué tengo que hacer? ¡Epa! ¿Qué ha pasado? La música mola, eh Pero es relajante Me puedo quedar aquí dormido Y todo Madre mía Vamos 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 Eh, eh ¿Qué pasa aquí? Seguimos para adelante Pero si no hay pantalla aquí Ah, bueno Pues vale ¿Y para dónde tengo que ir? Uy, ese Es alguien ahí que se ha caído Tumbado Es una zorrita No Pues si es una Un zorro chica Una zorrita O su madre No sé Parece su madre Hostia No entiendo nada Quiero salir Quiero salir Hombre Akumayo Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Guapísimo Bienvenido Sí A ver Queda un poco feo, eh Lo de zorraca Pero sí Es grande Grande El zorrito El zorrito Hembra Este ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Esto qué es? Vale Una llave Ah, ¿será para abrir la tumba del héroe? Vamos a ver Tú Ya, ya, ya Ahora son súper fáciles Luego ya verás Vale Mira la llave Papam Claro, tampoco sé Aquí está el bicho este Pero ¿Puedo ir por algún sitio? Hostia Pues que venga Corre, 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 corre Que se queda bien callado Perfecto Uf Menos mal Joder Joder Que no baja Me ha abierto la puerta A ver si puedo entrar Sin que este Me dé por saco Perdona que estoy muy callado Uy, mira Allí está la espada Que necesito ¿Cómo puedo llegar hasta allí? Hostias Mierda Aquí ven Hasta luego Corre, 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 corre Tengo que ir por ahí A ver si me deja Perfecto Yes Ahí Vale ¡Puma! ¡Espadaca! Vale, ahora Me la tengo que poner Aquí Con esto seguro Que quito más ¿No? Ahora puedo romper esto Ahora Toma, toma ¿Qué? ¿Quién es el bueno ahora? ¿Eh? Toma, bastardo ¡Ja, ja, ja! ¡Puma ya! ¡Ole, no! La espada es la ama La ama ¡Ja! ¡Ole! Venga, vamos Ahora sí Uf Menos mal, eh Por los pelos ¡Ja, ja! Toma, 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 toma ¡Cómo mola! Que la espada ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! A ver A ver ¿Qué hay aquí? Un montón de monedas ¡Venga! Para abajo Luego ya sabremos, ¿no? ¿Para qué sirven esas monedas? Espero que sí Uy, que me caigo ¡Ja, ja! A ver Seguimos A ver Ahora ¿Para dónde tenemos que ir? Por ahí nada Bueno, ahora ya Aquellos los reventamos rápidos, eh Estos son como árboles Esto cuadrado, tío Yo pensaba que eran Yo qué sé Cajas Pero como aquí Todo es así Como cuadriculado ¡Ja, ja! Está guapísimo ¡Muere, muere, muere! Toma, seto Toma, seto Ha tomado por culo los setos ¿Por aquí qué había? Por aquí Somos un poco jardineros, eh Venga, va Vamos a limpiar todo ¡Ja! Lástima que no nos den objetos Como en el... Como en el Zelda Cuando cortas las hierbas Eso estaría guay Bueno, en una actualización Lo podrían poner No sé, monedas o... O rupias, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Ja, vamos! A reventar a los pesados Esos que nos querían matar ¡Ah, va! ¡No! ¡Uf! ¡Qué me da, eh! ¡Ja, ja! 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 ¡Cuidado! ¡Hala! ¿Qué dices? ¡Ja, ja! 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 ¡Madre mía, loco! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Entiendo que aquí hay que aprender a saltar, ¿no? Porque si no, ¿cómo llegas a estos sitios? Ahí no llego Y por aquí ya no puedo ir a ningún sitio Me tengo que ir de aquí Tú, 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 tú Vale Ahora ¿Para dónde? ¿Este camino de por aquí ¿Qué es? ¡Hostia! ¡Hemos llegado a otro sitio ahora! Bosque del Este Aquí ya podemos Estamos en el exterior Y ya podemos ir por donde queramos Casi Porque como... Mira, ya podemos romper esto Madre mía Cuánto bicho Por aquí suelto Pa, 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 pom Launtower Vale Ahí hay una carta o algo A ver Cógela Vale Ah, otro trozo del manual Oye, mundo superior Ah, mira, es un mapa Pumaya Ole Autorreta Barbabusun Un tipo de baba que quiere estar cerca de ti Aturdele bloqueando Hombre, no tenemos escudo todavía Escudo tenemos que conseguirlo por aquí seguro Hay que más hay por aquí Uy, que me caigo Ah, no, que no te caes Llegamos A ver, que hay por aquí El botoncito este Vamos a darle al botón Padapam Una escalera, ¿no? Sí Toma ya Bajemos Ah, mira, ahí hay un grabar Vamos para allá Corre, corre Yuhu Bueno Qué guapo, tío Está el juego Está guapísimo, eh Ah, va A ver qué más hay por aquí Es la puerta esa de antes Que si entra Pues ves aquella Que es como un espíritu O tu madre Al saber quién es No tengo ni idea A ver qué hay por aquí Aparte de enemigos Mira, un molino Vamos, rompe todo Rompe todo Mira, un catalejos De esos Vamos a ver Este mundo Qué tal Oh, mama Hay mucho bicho suelto, eh Uf Bueno Poco a poco Y el molino este Qué pasa Mira, otro catalejos Aquí Hostia Hola, hola Pero hay un montón De pantallas Por aquí Pero claro Primero tengo que bajar Los puentes Vale Y aquí Hostias ¿Dónde he ido a parar? Un camino Aquí Secreto Ya, ya me han visto Hasta luego Qué cojones No puedo hacer nada Hostia Súper escondido El camino ¿Sabes? La hostia ¿Y esto qué es? Vamos a ver Qué es este molino ¿Es una dungeon? Hostias Coño ¿Qué es esto? Ah Que lo estoy comprando Ah, vale Que es una tienda Tío Vale, hasta luego Era una tienda El molino Es una tienda Toma ya Bueno, perfecto Pues ya está A ver qué más hay por aquí Podemos bajar por aquí Eh, me gusta un montón Así el ambiente Y todo, tío Qué guapo Y empezar a eliminar A bichos Como a este Cuidado Macho Vaya paliza Me han soltado En un momento Una carta aquí Pero antes De coger la carta Si lo sorprendes ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Ja, ja Da un trozo Del manual aquí Otra vez, eh A ver A ver ¿Qué me explica ahora? Sí, pero que no tengo Todavía el escudo, tío ¿Cómo lo consigo? El escudo Guindilla Frutas Yo entiendo La mitad de las cosas Que me ponen ¿Y esto qué es? Mundo superior Hostias Coño Que me lo trocutas Ja, ja El bicho este Ala, ala Ya está Con calma Con calma Vale, aquí está Todo limpio Ya ¿Qué más hay por aquí? No sé ¿Para qué sirve? ¿Y aquí qué hay? Le tiro una bomba De estas Ja, ja, ja A tomar por saco Ja, ja, ja No, no, no Que me mata Tío Hostia, ¿y esto? Flores Un montón de moneditas De estas Para comprarle Al bicho raro ese Más cohetes Y en las que están vacías No hay nada, ¿no? No Madre mía Pero aquí hay algo más No Puma Vaya hostias Le he dado Digo que no lo he matado Sí, sí Está muerto Está muerto Qué susto me da Digo que no lo he matado Uy, ¿qué ha pasado? ¿Dónde me he metido? Hostia Una moneda ¿Qué tengo que hacer aquí? No tengo ni idea No entiendo nada De lo que tengo que hacer No sé qué es este sitio Seguro que hay que hacer Algún tipo de combinación Con el sonido Y seguro que consigues algo Pero ni idea Hostia, ¿dónde estoy ahora? Cierda Cierda ¿Cómo me ha podido dar? ¡Bomba, va! ¡Oh, oh, oh! Los he reventado A ver Qué bueno Los petarditos estos Van bien, ¿eh? ¿Y aquí qué tengo que hacer? ¡Oh! ¡Socorro! Ah, no, que es una puerta Opa, sana Hacemos así, mira Ya verás Ahora va a flipar este ¡Ja, ja, ja! Tal vez Ah, mira Esto es lo de antes ¡Oh! Otro trozo de cáscara rara De no sé qué Ay, no, no, no Por aquí no Por aquí Hay que más hay por aquí Vale No hay más sitio para grabar ¿No? Por lo que estoy viendo Pues vaya No puedo abrir Tukutukutu Estoy jodido, ¿eh? De vida ¿Y para dónde voy? ¿A por aquí? ¿Qué coño es eso? ¡Hala! ¿Pero qué dices? Una torreta ¿Qué cojones? ¿Pero qué? ¿Qué mierda Es esto? La hostia Con la torreta ¿No? No Coño Que no atino Muere Los petardos Mi vida Por ahí no puedo ir Está claro Y entonces ¿Por dónde es? Hola, naru Pues aquí vamos Muy bien Buen provecho Estoy aquí yo Que me estoy encontrando Nuevas pantallas El juego está Chulísimo Mira, pum Petardo Está muy chulo el juego La verdad Una pasada Es muy Zelda Uy, uy Como gasto petardos Soy un desastre Está muy guay Es muy estilo Zelda Venga Ya está ¿Y aquí qué? Aquí no puedo ir por ningún lado ¿No? Me parece Así por ahí Sí, son muy chulos La verdad Está muy guay Lo estoy pasando muy bien La verdad Lo que pasa es que la música Relaja tanto Que al final Me voy a dormir Estoy aquí Hola Hola A ver si podéis venir No, no Menos mal Porque si me estreso Me matan La verdad Que está muy chulo Pasa que Claro Es complicado Porque los enemigos Te atacan por todas partes Y como no esquives bien Estás jodido Ostras Es la tumba de los héroes No quiero ir Ostras Mi casa ¿No? No No, no me deja dormir No Mira Es solo el cofre Y que os ha parecido Viciosos y vidiosas Qué pedazo de juego Pero es que Aparte de ser parecido Al pedazo de Zelda Link to the Pass Sobre todo Se parece muchísimo A este remaster Que hicieron De Nintendo Switch Link to the Pass Tiene también parte de Souls Porque Dios Qué chungo Que es Madre mía Me han matado Mil veces Y hasta que no conseguía La espada Con el palo Era imposible Eliminar Según que enemigos Es muy chulo Pero el ambiente Las pantallas El mapeado Los ataques Los enemigos Las rutas Los puzzles Son una maldita pasada Si habéis disfrutado Como yo De este pedazo De juego Ya sabéis Que lo tengo En dos horas En la otra plataforma La moradita Y si no os apetece ver El juego completo Como manqueo Como muero Y como la paso Muy canutas Aquí En Youtube Lo tenéis resubido Como ya digo En unos 35 45 minutos Nada más Os quiero 3000 Darle a like Y suscribiros Aquí 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 Y nos vemos El próximo domingo En otro Directito En la otra Plataforma La moradita A Adiós Adiós